¿Qué es el cinto de cuero? Lo marcamos con un lápiz, así Y le marcamos donde irían algunos de los agujeritos para tener una referencia Una vez que marcamos eso, lo vamos a cortar con la tijera Cortamos la puntera del cinto Este va a ser un molde donde vamos a diseñar el dibujo que vamos a hacer en el cinto después Que lo vamos a pintar con birome Y si tienen algún fibrón de color o acrílico, también puede funcionar El cuero es un material tan noble que se puede pintar con lo que ustedes quieran La idea es tomar la tapita que tengamos de gaseosa Apoyarla más o menos, un poquito más de la mitad Hacer un dibujo por ahí Y otro por acá Y le vamos a hacer un tercero más cortito acá Y después, con la regla lo que vamos a hacer es ir uniendo y haciendo líneas Este va a ser el diseño que yo voy a plantear para el cinto Siempre con la birome negra Voy a dibujar todo Todo acá Les corto el video para que no sea tan largo Y ya se los muestro cómo quedaría terminado Bueno, una vez que hice el diseño Que quiero representar en el papel Lo voy a trasladar al cuero Y en el cuero trato de imitar Las mismas partes como realicé aquí en el cuero Entonces hago con la tapita Si me animo, lo hago directamente con la birome Si no, lo hago primero con lápiz Y después con la birome Como es un diseño que puede ir variando a medida que lo vamos haciendo Porque la idea es crear Pueden intentarlo directamente con la birome Más vale practicar muchas veces en papeles Y una vez que estén definidos Lo hacen la birome Y este diseño lo voy a extender a lo largo de todo el cinto Voy a hacer un pedacito acá Y después ya les muestro cómo quedaría el cinto terminado Ahora trato de copiar lo que diseñé en el papel Preferentemente tendría que ser un cinto de cuero ¿Cómo sabemos que es un cinto de cuero? Por el olor Todo lo que nosotros tengamos que sea de cuero Nunca pierde el olor Sea un cinto, una cartera, un par de zapatos Todo lo demás que ustedes tengan en su casa Si quieren pueden empezar a experimentar Y si quieren tener el olor que tiene Y lo que es de plástico Siempre tiene olor a plástico Y por ahí También pueden realizar este trabajo Pero el plástico por ahí son como muy impermeables Y con el tiempo se sale Del cuero la birome no se sale nunca más No sé si les habrá pasado Que en algún momento Se les manchó algún artículo O alguna cartera con birome Y no salió nunca más Bueno Por eso la birome Ahora la vamos a utilizar como un elemento noble Porque no se va a salir nunca más Bueno Yo lo voy a terminar al cinto entero Después se lo muestro como quedaría Y dentro de aquí Les voy a mostrar el último detalle Que es donde va a ir el color Es que hemos dibujado el cinto completo Como ustedes pueden ver acá En una parte yo imité tal cual el diseño Y en otra parte empecé como a crear nuevos dibujos ¿No? Y ahora Dentro de cada uno De estas partes redondas Yo lo voy a pintar con un fibrón Ustedes lo pueden pintar con fibrones Marca de cualquier marca Hay Sharpie Hay un montón de marcas que andan todas bien O simplemente fibras Porque no se borra con nada la fibra ¿No? Entonces voy a ir pintando Con dos o tres colores diferentes Algunos de los círculos Así Vamos a usar otro color por acá Acá vamos a pintar una de las líneas O sea La idea es que ustedes vayan creando Y el diseño que ustedes quieran Después de este cinto Yo les voy a mandar fotos Y otras cosas que también he pintado Para que puedan ver Todo lo que se puede llegar a hacer Siempre reciclando el cuadro ¿No? Ahora vamos a pintar acá Bueno, les corto el video Para que no les sea tan largo Lo pueden pintar con el pincel Ya les digo Y con acrílicos Acrílicos de cualquier marca Todo sirve También lo mismo Si llegan a pintar con pincel Pueden probar primero en el molde Lo que yo estoy haciendo acá Lo prueban primero en el molde Para ver cómo quedarían los colores Y después los pasan A donde ustedes quieran Estoy utilizando este tipo de colores Para que se vea bien la diferencia Pueden usar colores marrón, verde, azul, amarillo, marrón La gama que ustedes quieran Bueno, ahí más o menos quedaría Ya les paso Acá lo pinté entero Ya está El molde más o menos que hice de referencia En base al molde Después empecé a trasladar la idea del molde En las partes del cinto En distintos lugares Una vez que lo pintamos entero Esto se puede impermeabilizar Con pomada líquida Y si no Más adelante Yo les voy a pasar Una receta casera Que podamos hacer con alcohol Pero también lo pueden usar así Porque el avirome Los acrílicos O los fibrones No se borran con nada Si alguno puede llegar a tener Un poco de pomada líquida O de blen También le puede pasar Ahí quedaría más o menos terminado Y ahora después les mando una foto Ahora les muestro acá Este es un mate Que era un mate color natural Y yo lo pinté entero de amarillo Y después les hice unos detalles Eran De este color el mate Lo hice de amarillo Este le hicimos unos dibujos Con unos fibrones También queda así Y después Acá hay una cartera Que era una cartera viejita Y está toda pintada Con birome negra O sea que no es necesario Tener colores para realizar trabajos Para crear los detalles Y este es un cinto Color marrón Esto lo hice una alumna Y está hecho Con una birome media extraña Que parece como marrón Y miren que lindo queda el sistema Porque parece como quemado Bueno más o menos Como para ir reciclando Y acá hay una cartera También pintada por un alumno Y ya está hecha Con acrílico Y fibro Bueno pueden experimentar Un cinto Una cartera O lo que ustedes quieran tener Y bueno cualquier duda A disposición Y estamos Altyazón Altyazón Gracias por ver el video.